A ver chicos, buenos días, vamos a resolver el problema número 6 Me piden hallar el área del sector circular, la clase pasada ustedes hicieron unos ejercicios para hallar la longitud del arco El sector circular tiene tres fórmulas, ya las expliqué en la teoría, pero las voy a volver a poner por acá para que se las recuerden, ¿sí? A ver, tiene tres fórmulas, es un medio ángulo teta por r cuadrado Eso es cuando me dan teta y r de dato También es un medio r por l, ese es cuando me dan de dato r y l Y también es un medio l cuadrado sobre teta, ese es cuando me dan de dato l y teta ¿Está bien? Es de acuerdo al problema, a ver, vamos a ver el problema 6, ¿cuál lo usamos? ¿Sí? ¿Quiénes son tus datos en el problema 6? Primero, para empezar, el ángulo no puede estar en grados centesimales ¿Sí? ¿Se multiplica por cuánto? ¿Se acuerdan las clases pasadas? ¿Sí? Siempre para llevar a radianes tiene que aparecer pi radianes Se pone 180 abajo cuando es en bolita Pero acá hay g, cuando es g se pone 200, la cantidad más grande Se va el g con el g, se va un 0 con un 0, cuarta 1, cuarta 5 Me sale pi, quintos, radianes Ahí está, ya tengo el ángulo chicos ¿Qué más me dan de dato? r Entonces tengo teta y r, ¿qué fórmula usaría? ¿Dónde hay teta y r? ¿Acá no? ¿Acá no? ¿Acá sí? Entonces el área sería así Lo complicado es aplicar la fórmula nada más chicos Vamos a poner la fórmula otra vez 1 medio teta por r cuadrado El área sería, ese es de superficie Superficie o área es lo mismo, ¿ya? Son sinónimos 1 medio por el ángulo teta El ángulo teta vale pi quintos R cuadrado sería el radio al cuadrado que vale 10 10 al cuadrado Continuamos por acá, a la misma altura De donde está esto de aquí Esto es una observación Lo tienen en su teoría, así que no lo copien En la teoría ya lo van a copiar 1 medio por pi quintos 10 por 10 me da 100 No vayan a simplificar antes de elevar al cuadrado O sea, acá en la quinta no Primero tienen que elevar Y ahora sí queda algo fácil 2 por 5 me da 10, ¿no? O sea, que le mitad 1 Mitad 50 Quinta 1 Quinta 10 Me sale 10 pi Nada más Pero ya no vas a poner metros Sino metros cuadrados Cuadrados es el simbolo del área Metros cuadrados, centímetros cuadrados Está en su magnitud Muy bien chicos, así se hace La cosa es escoger qué fórmula usar Vamos con el problema 7 Me piden hallar el área del trapecio circular El trapecio circular tiene una fórmula Que es la de aquí También está en su teoría L1 más L2 Por altura sobre 2 A ver, ¿quién es L1? ¿Quién es L2? Ahorita lo vamos a explicar L1 sería cualquiera de ellos dos Se toma primero el de aquí 6 Porque se van a sumar Así que da igual a quién tome primero Más 8 O sea, longitud de arcos sumados La altura es como si fuera la distancia Entre los arcos Si acá es 4, acá tiene que ser 4 Sobre 2 Y ahí esta parte es aritmética Si desean simplifican el 2 No con el 8 ni con el 6 Sino con el 4 Mita 1, mitad 2 6 más 8 14 14 por 2 Entonces el área sería 28 Como está en metros Se pone en metros cuadrados Ya está Vamos con el problema número 8, chicos Solamente hay un enunciado Yo he dibujado el sector circular Me piden hallar el radio De un sector circular Cuya área es 4 metros cuadrados Y su perímetro es 8 metros A ver, al radio le vamos a poner X Y a la longitud de arco le ponemos L Muchachos, ¿cuál es el perímetro De esta figura de acá? Si el perímetro es L Más L Más L Es una medida, ¿está bien? Que puede estar en centímetros En metros, ¿está bien? Es una medida Entonces el dato es Que el perímetro vale Vale 8 metros ¿Está bien? Pero el perímetro sería X más L más X O sea, X más X más L O sea que 2X más L Vale 8 No se puede hacer nada ya Vamos con lo siguiente Dicen que su área es 4 metros Vamos a usar el área Donde relaciona R y L ¿Está bien? El área que relaciona R y L Sería la fórmula de acá 1 medio R por L Pero el área me dicen Que es 4 metros cuadrados ¿Cuánto vale el radio de esta figura? X Y L vale L ¿Está bien chicos? Ya, pero yo quiero hallar X De acá vamos a despejar el valor de Vamos a despejar el valor de L Miren, lo único que he puesto Ha sido L y L ¿Quién está faltando? El 2X Tiene más, pasa con menos Eso significa despejar L Despejar L significa Dejarlo solo Igual y al otro lado todo En vez de L ¿Qué ponemos aquí? En vez de L Ponemos 8 menos 2X El 2 pasa a multiplicar 2 por 4 8 es igual a X Por 8 menos 2X Chicos, acá entramos a una parte De la algebra que se llama Ecuaciones cuadráticas Ustedes todavía no lo saben Eso lo van a aprender todavía En el Terminando el tercer bimestre ¿Sí chicos? Entonces esto no se puede resolver Creo que lo hacen en el cuarto bimestre Ya me acordé Esto ustedes todavía no lo pueden resolver Lo único que vamos a hacer Es tantear muchachos Vamos a buscar dos números Vamos a reemplazar el valor de A ver Vamos a reemplazar el valor de R De X, perdón De manera que cuando lo reemplacemos Me dé 8 Intentamos ¿Qué pasa cuando X vale 1? 1 Por 2 por 1, 2 8 menos 2, 6 1 por 6 me da 8 No ¿Qué pasa si X vale 2? Sería 2 2 por 8 8 menos 2 por 2 4 8 menos 4 es 4 2 por 4 es 8 Muy bien Por lo tanto X vale 2 Cuando aprendamos a hacer ecuaciones cuadráticas Vamos a regresar a este ejercicio Vamos a regresar a este ejercicio Para enseñarles Siempre ha sucedido eso muchachos Van a ver Si Vamos a regresar a este ejercicio Chicos vamos con el problema número 9 Dice así el problema 9 A ver En un sector circular Acá está lo he dibujado Tienen que dibujar ustedes también La medida del radio y el arco Están representados por dos números enteros consecutivos Consecutivos respectivamente El radio y el arco Son dos números consecutivos Está bien Pero yo no sé cuáles son Vamos a hacer como en razonamiento Si a él le llamo X El arco tiene que ser 1 más Porque tienen que ser consecutivos No te olvides que si él es X Él es X Respectivamente O sea son consecutivos La medida Si él vale 9 Él vale 10 centímetros Si él vale 20 Él vale 21 Si él vale 15 Él vale 16 Pero yo no sé cuáles son Entonces si a uno le pones X El otro sería X más 1 ¿Están bien chicos? Ya Me dan de dato el perímetro Dice que es 7 Dato Como el ejercicio anterior ¿No? Perímetro es 7 El perímetro dicen que es 7 Ya ¿Cómo se calcula el perímetro? Sumen los lados X Más X Más 1 Más X Dicen que eso vale 7 X más X más X 3X El 1 pasa a restar O sea que 3X vale 7 menos 1 Me da 6 X vale 6 sobre 3 X vale 2 ¿Qué piden ayer en ese problema? En el problema 9 piden Ahí a la medida del radio El radio era X Piden R Que es el radio Igual a 2 ¿Está bien? Muy bien Fácil el problema Vamos al problema 10 Que es un problema de interpretación Del tema Me escuchen por favor El enunciado está en su hoja Donde yo les paso los enunciados Vamos a leerlo Roberto tiene 2 tercios de una torta Aquí está la torta Y Roberto tiene 2 tercios ¿Qué significa 2 tercios chicos? Que he dividido la torta en 3 Y me he quedado con 2 partes ¿Sí? Más de la mitad Cuya forma es la de un sector circular ¿Ya? ¿Está bien? Esta torta tiene 20 centímetros de radio Roberto va a partir la torta en 4 partes iguales De manera que cada una tenga forma de sector circular Hay el área que tendrá cada pedazo de torta Miren muchachos 2 tercios de una torta es aproximadamente así Miren Toda esta sería la torta Todo esto ¿Está bien? O sea He dividido la torta en 3 Y me he quedado con 2 Si ustedes se dan cuenta Acá está la primera parte La segunda y la tercera ¿Está bien? Ahí están las 3 partes de la torta Yo me he quedado con 2 tercios de la torta Pero yo puedo hallar el ángulo Chicos Si la parte sombrera es 2 tercios de la torta El ángulo también va a ser 2 tercios de todo Ya hemos hecho un ejercicio parecido El ángulo es 2 tercios ¿De qué? ¿Cuánto es todo el ángulo? 360 grados Tercia 1 Tercia 120 2 por 120 es 240 grados 2 tercios de 360 es 240 grados Pero el ángulo teta no puede estar en sexagesimales Hay que transformarlo a radianes ¿Está bien? Se multiplica por pi radianes Sobre 180 La bolita con la bolita se va 0 con 0 Le saco sexta Sexta 4 6 por 3 18 Me sale 4 veces pi tercios Radianes Ya tengo el ángulo ¿Sí? Y el radio también me lo dan Dice que tiene radio de 30 centímetros Radio 30 centímetros Radio 30 centímetros ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar el área Miren, dicen que esa torta que tiene la va a dividir en 4 Entonces mejor vamos a hallar todo el área Y lo dividimos por 4 Ya tenemos el área de una parte Nada más ¿Está bien? Me piden hallar el área que tendrá cada pedazo de torta Vamos a hallar todo este área ¿Qué fórmula uso de las tres que hay? Uso una en donde aparezca teta y donde aparezca r La primera 1 medio teta por r cuadrado Esa es la fórmula Entonces, la superficie será 1 medio ¿El ángulo teta cuánto es? 4 pi tercios ¿El radio al cuadrado cuánto es? 30 al cuadrado No se puede simplificar 30 por 3 Primero tengo que elevar al cuadrado Pero sí puedo simplificar 2 con 4 Por mientras Mita 1, mitad 2 1 por 2 pi me sale 2 pi 1 por 3, 3 2 pi sobre 3 No lo pongan como 30 al cuadrado Pónganlo como 30 por 30 ¿Sí? Es un truco para que no se les complique mucho Mira, además voy a simplificar Mira, tercia 1 Tercia 10 Entonces, ¿qué me queda ese? Me queda 2 por 10 por 30 10 por 30 es 300 Por 2 es 600 Me sale 600 pi El área de toda la torta que tiene esa persona Que tiene Roberto Pero dice que la divide en 4 Me piden allá del área de cada pedazo de torta Entonces, piden ¿Qué piden, chicos? ¿Qué hago con ese 600? ¿Entre cuánto lo divido? ¿Por cuánto lo divido? Por 4 Porque quieren dividirlo en 4 partes Sacarle la cuarta a un número es sacarle mitad Perdón, sacarle mitad dos veces Acá está, miren, miren Sacarle mitad dos veces a 300 Mitad, perdón Dos veces la mitad de 600 Mitad de 600, 300 Y mitad de 300, 150 Ya está Centímetros cuadrados ¿Por qué pongo yo centímetros? Porque el problema estaba en centímetros ¿Sí? Si el problema me lo dan en metros Alguna magnitud Tiene que estar en metros cuadrados ¿Sí? ¿Sí?